Fiscalía en problemas. Luego de que un juzgado federal determinara la inocencia de los funcionarios municipales acusados injustamente por falsas irregularidades en la compra de luminarias para la ciudad de Aguascalientes, ahora el problema es para la Fiscalía General de Justicia Estatal, desde donde se pretendió fabricar ese delito. Y es que para nadie es un secreto que este tema fue urdido desde el gobierno del estado para tratar de influir en el pasado proceso electoral mediante campañas negras y de desprestigio, de mucho desprestigio. Del análisis de la sentencia emitida la semana pasada, por unanimidad, por los magistrados del cuarto tribunal colegiado del trigésimo circuito, se desprende que en su afán por hacer aparecer la existencia de irregularidades y delitos donde nunca los hubo, la Fiscalía utilizó indebidamente términos jurídicos. Esto aquí en China se llama fabricar un delito. Afortunadamente los ciudadanos no caen ya en este tipo de garlitos, y mucho menos los magistrados federales, quienes como se informó de manera oportuna, determinaron absorber a Mauricio de la Cerna Hernández, Eduardo Landeros, Felipe García Martínez y Rubén Esparza Esqueda, tras llegar a la conclusión de que no cometieron delito alguno. Pero no todo quedará en un usted disculpe, pues ahora los falsamente imputados tienen todo el derecho de emprender acciones legales contra la Fiscalía, y tienen muchas posibilidades con respecto al día. ¡Gracias! ¡Gracias con ofens